Yo voy. Hola. Necesito hablar contigo yo. Ah, Clara. ¿Podrías llevar al taller de Orlando? ¿Y él? Lo que pasa es que va a empezar a ayudarle. Yo lo quería llevar, pero es que cuando él pueda yo me puedo. Sí, sí, yo lo llevo. Bueno, pues vamos. No, 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 espérate, espérate. Un juguito. Por todo. Gracias. Adiós. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Bye. Mejor así. Tienes que darle eso. Se lo manda a la mamá de Leo. ¿Cómo te lo ingresas, por favor? Además, el chamaco, si se entera, nos va a armar un burlote a ti ya. Por favor. Mi mamá tiene que venir a la mamá. ¿Cuál es el dinero para que se lleve con la casa? Ya que Julia no puede ayudarlo. Yo sé, ya le conseguí este trabajo al solanco. Con eso me va a poner en el lugar y muy agradecido. No te preocupes, de verdad. También le voy a dar otro poquito de dinero por las clases de computación que me va a dar, pero es muy poco. Lo que dice es bueno para él, la verdad es que estoy muy bien. El caso es que ahora no le va a poder dar dinero. Bueno, ya. Nuestra esposa de la mamá tiene mucho dinero. Esto no va para él. Tómalo. Está bien. De cualquier manera va a regresar a las mismas manos, porque este dinero lo voy a usar para pagarle a los que me llame para haberme ayudado con Julia. Gracias. 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 Gracias.